Debe negar que mi hijo más fuerte ha llorado Por su hermosa y por ser la mujer más linda Que tú crees no de quererte sin medida Si no te diría aquí en mi mente es al presente De tu belleza yo me siento apasionado Si estamos a la medio de los guerreros Soy esclavo de tu imagen solamente Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás fue eso que tú te vienes a quererme Yo sé muy bien que en este modo no es perfecto Tengo esperanza que algún día llegues a amarme ¡El Armadillo! ¡El Armadillo! ¡El Armadillo! ¡El Armadillo! ¡Puro Juan de los Armadillos! ¡Mirá que era! ¡Dáguenme en Tatarabuelo! ¡Casó! ¡Claro que sí! ¡Dáguenme en Tatarabuelo! ¡Y Puro Juan! ¡El Armado de los Armadillos! ¡El Armadillo! ¡Si tú pensabras en todo lo que él me dijo! ¡El Armadillo! ¡Tamá! ¡Que todo! ¡Hedate de้os! Comprenderías todo distinto a lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Miren, venita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi corazón lo haciende De tu belleza yo te siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen sola vez Ya me despido de la flor de mis colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor De todos mis amores